Comisario Mayor Santos Morales, es integrante de la Policía Neuquina. Comisario Mario Favole lo saluda, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, le queremos agradecer estos minutos y preguntarle por un tema que tenía, me parece, muy preocupada toda la sociedad en el Alto Valle, la presencia de Alex Velázquez Barrientos en nuestra región, después de haber sido expulsado del país, tras haber cumplido algunos años detenido por un femicidio ocurrido en Fernández Oro. Esta detención se produjo en Neuquén, ¿qué información nos puede dar? Sí, como bien estabas adelantando, personal policial de Comisaría 27 de Las Lajas, aproximadamente a las 0.30 del día de hoy, tomó intervención en un procedimiento a raíz de un llamado telefónico sobre la presencia de personas extrañas en un sector rural de la localidad. Ahí sobre la Ruta Nacional 242, que es la que comunica con el sector de Espino de Chado y el paso fraternizo al vecino país. En ese lugar, el personal policial identifica en una especie de vivienda, en estado total de abandono, a una persona, un masculino, quien posteriormente se lo identifica fehacientemente como Velázquez Barrientos, alias El Chuc. Inmediatamente es trasladado a la comisaría a los fines procedimentales y ahí se nos informa que sobre él pesaba una orden de detención de la justicia rionerina. ¿En algún momento ejerció algún tipo de oposición a la detención? ¿La aceptó tranquila la detención? No, no, no. El procedimiento se llevó a cabo con total normalidad. No fue necesario la utilización de la fuerza pública, primero y principal, en razón de que había personal suficiente como para evitar esa circunstancia. Y, por otro lado, esta persona no agredió ni fue necesario que la persona reaccionara ante una acción atípica de esta persona. ¿Se encontraba solo? Estaba solo. ¿Y tenía documentación que acreditar esa identidad o él se identificó de esa manera? Tenía su identificación chilena y personal nuestro, después procedió a la identificación de rutina. Bueno, ustedes ahí lo detienen, la verdad que tampoco es que después lo interrogan, para tener información sobre cómo ingresó al país, ¿no? No, 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 no nos compete ese tipo de información. No obstante ello, nosotros ya, el personal nuestro, principalmente de la zona de Cordillera, tiene a veces experiencia como para darse cuenta sobre las circunstancias y posiblemente también las circunstancias en las que habría ingresado esta persona. ¿Y qué creen? ¿Que ingresó por un paso inhabilitado? Bueno, hay algunos lugares donde la acción de la geografía le permite a cualquier persona ingresar aprovechando justamente el momento de escasa, digamos, custodia, tanto gendarmería como policía. Y como te digo, el personal de la zona ya la conoce y sabe de los lugares donde es propicio este tipo de acciones. Comisario, entonces, bueno, se produjo esta detención, estaba solo con documentación chilena que acredita esa identidad, no ejerció ningún tipo de resistencia, y a partir de eso ustedes ahora lo ponen a disposición de la justicia. Sí, 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 estamos en contacto con, en primera circunstancia, poner en noticia a la fiscalía que interviene en nuestra jurisdicción sobre esta demora, y se está poniendo en contacto con la comisaría 27, con la dirección, justamente la que tiene competencia regional en ese lugar de la justicia de Siporetti, justamente la fiscalía que interviene en el hecho. Muy bien. Comisario, le agradecemos estos minutos, muy amable. No, faltaba más. Hasta luego.